Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián Peña, CEO de Chicomambo Corp. Por más de 17 años, nuestra empresa se ha dedicado al manejo de artistas, realización de giras. Por 10 años estuvimos realizando numerosas giras para los Estados Unidos, trabajando con artistas en todos los géneros. Ya hace más de un año que cerramos ese ciclo. Sin embargo, durante los últimos tres años, hemos estado trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con la distribución de música en las plataformas digitales de la mano de Chicomambo Distribution. Nuestra idea es, como siempre, ser vanguardista con nuestra distribuidora. ¿Por qué? Bueno, primero entendemos que los artistas dominicanos, en general, en todos los géneros, han venido pasando por muchas situaciones. Primero, poca orientación. Segundo, han habido muchos engaños, que han sido ya muchos incluso públicos. Y ustedes ni se imaginan lo que son tras bastidores. Ustedes ni se imaginan. Entonces, nosotros, que siempre hemos hecho las cosas de una manera seria y transparente, dijimos, bueno, entendemos que en esta área de la música, definitivamente hace falta una empresa que venga con las pilas puestas a organizar el asunto, a hablarles claro. Ha valido la pena porque ya tres años después, uno de los géneros dentro de la música, que es la música típica, hemos logrado bastante. La música típica, señores, en las plataformas digitales estaba en cero. Eran situaciones como, por ejemplo, falta de conocimiento al más alto nivel, de parte de los principales grupos de la música típica. Igual, también, algunos tenían supuestos distribuidores que le estaban manejando su catálogo en las plataformas, pero las cosas no estaban muy claras porque no había, al momento de pagos, por ejemplo, había depósitos, pero no había un reporte. No había reportes. Nosotros no trabajamos así. Nosotros le transferimos su cuenta y de la mano a su correo le va a llegar siempre un reporte de todo, absolutamente todo detallado. Nosotros tenemos diferentes acuerdos a beneficio de los artistas que pertenecen a nuestro catálogo. Siempre nos preocupamos por el mejor posicionamiento, sea monetizando su música en YouTube, en Facebook, en más de 200 tiendas digitales, distribuyendo su música y con un seguimiento. Nosotros somos muy intensos en lo que tiene que ver con la piratería digital. Ustedes saben, señores, que antes, por ejemplo, en los semáforos, tú coincidías con personas que vendían casetes, en los tiempos de casetes, y también luego los CDs, CDs pirateados. Hoy en día, la piratería digital es 10 veces peor. Es una cosa impresionante. Entonces, por eso los artistas realmente necesitan una empresa que esté siempre al pendiente de todo su catálogo. No se trata de solamente subir la música a las tiendas digitales y ya. En verdad, eso podría, entre comillas, hacerlo cualquiera. No. Nosotros, por ejemplo, para que tengan una idea de los servicios que le ofrecemos en lo que es Chico Mamo Distribución. Le ofrecemos la distribución en todas las tiendas digitales. Le ofrecemos asesoramiento para lo que tiene que ver con el marketing digital. Le ofrecemos posicionamiento dentro de lo que son las tiendas digitales, se entiende a ese playlist, que usted sabe que eso viene funcionando como, por ejemplo, cuando en un país o en una ciudad existen emisoras que son, ustedes saben, la más ranqueada, la que más suena, la que tiene los mejores números. En verdad, dentro de las tiendas digitales, aunque son más de 200, hay plataformas que son elementales. Por lo cual, usted tiene que trabajar para sus artistas y saber cómo lo maneja para que su artista pueda entrar en ciertos playlists que realmente dan mucho posicionamiento. Por eso le hacía la comparación de una emisora, por ejemplo, que está súper ranqueada. En esa emisora, realmente, ya como está súper ranqueada, no entra tan fácil cualquier artista. O sea, en ciertos playlists, en algunas tiendas digitales, definitivamente también no es tan fácil entrar. Pero nosotros trabajamos de la mano de un artista para ofrecerle eso. Además de que le hacemos su diseño, o sea, el cover, que se usa del tema, o un álbum o lo que sea, también le ofrecemos hacerle el videíto. Siempre estamos como muy pendientes a una asesoría constante, que el artista no se sienta desamparado. Porque mire lo que pasa. Un artista necesita un manager, necesita un relacionador público, ¿cierto? Necesita un asesor de imagen, pero hoy en día, hoy en día, un artista que realmente no tenga una distribuidora, que realmente vaya de la mano con él y lo oriente en todo, hay un fallo. Porque, señores, las tiendas digitales, todo lo que es digital es el presente y el futuro. Entonces, definitivamente, si un artista no está bien asesorado en ese sentido, lo va a lamentar. Incluso hay artistas que ya a esta fecha, a esta altura del juego, ya lo están lamentando. Oye, pero ¿por qué yo no comencé antes? Pero tranquilo, para eso estamos nosotros acá y tomamos distribución para siempre ofrecerle lo mejor de lo mejor.